Lo que os voy a explicar a continuación hace que no valga la pena invertir tiempo en pensar en tu tatuaje dependiendo de si duele más aquí o duele más allá. Olvídate de eso, porque lo que te voy a contar ahora va a cambiar tu vida y va a hacer que te tatúes como si fueses de piedra. 3, 2, 1... ¡Vamos allá! ¿Qué pasa Rich Homicelas? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa Homicelas? Aquí estamos de nuevo, una vez más, en mi canal. Estoy probando la luz... ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muchísimas gracias por el apoyo que me habéis mostrado en el último vídeo y por todo el feedback que me habéis dado tanto en Instagram como en Youtube. Ya ha habido gente incluso que me ha dicho que el vídeo le ha servido de algo, para no tatuarse, para pensárselo mejor porque iba a empezar a hacerse un tatuaje en el brazo y han decidido darle un poco más de tiempo y abordar el proyecto de una manera distinta y para mí eso es como en plan... Ok, sublime, muy bien. Y aquí estoy, otra vez, cinco días después, grabando un nuevo vídeo. Mira, esto va a ser un momento de paz, en el que voy a leer lo que acabo de escribir y organizar bien la información. Esto no lo voy a poner, o sí, quién sabe. Me escribo mis ideas al WhatsApp, a Mimis, para poder leerlas y recordarlas. Ah, aquí estoy. Algo que le interesa mucho a la gente que está dentro del mundo del tatuaje, o que le gustan los tatuajes, o que tiene tatuajes, sobre todo los que tienen pensado tatuarse, es el dolor. ¿Qué zonas duelen más? ¿Cómo gestionar el dolor? ¿Qué zonas tatuarse primero? ¿Qué zonas tatuarse después? Voy a empezar con qué zonas duelen más. Para mí es lo menos importante, porque os voy a dar el truco para que los tatuajes no os duelan. Y esto lo pondré en el título, y no es clickbait. Tengo el orgullo de deciros que no es clickbait lo que voy a decir. En este vídeo os voy a revelar, os voy a explicar, cómo haceros tatuajes y que no os duelan. Cómo haceros un tatuaje y que salgáis del estudio después de cuatro, cinco, seis horas, diciendo, tengo ganas de volver, en vez de decir, no vuelvo a tatuarme. Entonces ya voy a empezar a hacer la de quédate hasta el final del vídeo, porque primero voy a tocar un poco el tema del dolor y las zonas. ¿Qué zonas? Mi cabezona. Y al final me meteré ya con lo que yo considero importante y lo que considero que es lo que os puedo aportar. Lo importante es lo que creo que os puedo decir para que os tatuéis donde os tatuéis, lo paséis lo mejor posible, dentro de que siempre os va a doler, porque es un tatuaje, no es alguien haciéndoos caricias, entonces vamos al tema. ¿Qué zonas duelen más cuando te tatúas? Pues a ver, muchos ya tendréis una idea, otros no, pero... Imaginaos, típico grano que te sale, la espinilla, el pimple, 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 el pimple, los pimples, los granos, cuando te sale uno, tú piensa dónde te duele más cuando intentas fozar en él, cuando intentas ahí quitarte un grano, si no tienes granos, pues enhorabuena. ¿Dónde os duele más? Cuando tenéis un grano en esta zona y os lo tocais o lo explotáis, no os duele, lo notáis, pero no pasa nada. ¿Dónde duelen más? Cuando te sale un grano dentro de la nariz, cuando te sale un grano dentro de la oreja, cuando te sale un grano en el cuello, en un orto, eso os duele que flipas. Y a mí personalmente, si te sale un grano en la espalda, puede llegar a ser bastante doloroso intentar tocarlo o deshacerte de él. Yo creo que el tatuaje no está relacionado con los granos, pero sí con la percepción del dolor en la piel, cómo te duele la piel cuando le haces una herida. Entonces, dependiendo de la zona, pues te puedes hacer una idea. ¿Dónde casi no duelen, en general? Hay personas que están psicológicamente mejor preparadas para resistir cierto tipo de dolor en cierto tipo de momento. ¿Dónde duele más? Evidentemente, las manos. Las manos tienen fama de doler mucho, pero a mí, sinceramente, solo me duelen por las zonas exteriores. Los nudillos duelen mucho también, es una zona como muy huesuda, y la verdad es un horror. Duele la hostia y me queda toda esta zona de aquí, y va a ser duro. Luego, esta zona por aquí, que es como una piel muy, no sé, es una piel distinta, es como una piel menos dura. Hay más sensibilidad por esta zona que por fuera. Entonces, a mí por aquí por dentro no me gusta nada. También dicen el interior del bíceps, pero a mí ahí, sinceramente, no noto una diferencia abismal. Lo mismo que con el codo, duele más que el exterior del brazo. El exterior duele mucho menos que el interior. Funciona así. Las manos, sobre todo. El cuello, más que doler, molesta, porque es una zona bastante complicada de tatuar, una zona bastante abrupta. No es lo mismo poner a un tío boca abajo y tatuarle la espalda, que es prácticamente pintar en un lienzo que pillara a un tío, y tener que moverle la cabeza, pensar en todas las dobleces, músculos, nuez, ¿sabes? Estás tragando mientras te tatúan. Al final lo pasas peor, por todas las posiciones que tienes que poner durante el tatuaje, mover la cabeza para aquí, moverla para allá. Estar 45 minutos así, 45 minutos asá, la servilletita del tatuador... Es un coñazo, ¿no? Pero de dolor tampoco es un cambio abismal comparado con el pecho, por ejemplo. El pecho, personalmente, no me dolió tanto. Y fueron sesiones largas. Fueron una sesión de 8 horas y otra sesión de 9 horas. No creo que sea tan doloroso. El tatuaje más doloroso de mi vida es el costado, la zona de las costillas. Tengo uno bastante grande, es un tributo a mi madre, no quería pasar por el amor de madre, consideraba que mi madre se merecía un tatuaje, pues, proporcional al valor que tiene ella en mi vida, y decidí petarme el costado del sobaco al culo. Una pieza enorme. Está sin terminar, pero está sin terminar porque fueron 3 horas de sesión y yo no sé si ese día estaba especialmente sensible, pero es que la sufrí de principio a fin. O sea, fue un infierno. Un infierno horrible. La cabeza es la parte que más me ha dolido después del costado. Tengo un tatuaje que no se me ve por el pelo, lo tengo en la cara de una mujer, y horrible también, pero nada comparado con el costado. El costado es un infierno. Es que ya te digo, todos los tatuajes que me he hecho me los he terminado. Todos, menos el costado. Y es que de momento no tengo pensado, porque si te juro que fueron 3 horas, me he hecho sesiones de 8 horas, este brazo me lo hice en 3 días seguidos, y es que prefiero hacerme el brazo otra vez entero, que media hora del costado. Fue horrible. Empiezo a pensar que ese día algo me pasaba, porque no es normal esa diferencia de dolor. Por lo que deduzco que la espalda será parecida, porque tengo uno del hombro que me llega hasta la espalda, y es terrible también. Entonces, zonas a evitar si eres excesivamente sensible al dolor. Las juntas de las rodillas por detrás, los empeines, no vayas a los pies. Yo no los tengo tatuados, pero es que no hace falta tenerlos tatuados para saber que eso duele un infierno, y curarlos es otro. La cara, evidentemente, yo tampoco la tengo tatuada, pero tiene pinta de doler. La cabeza, las orejas, también tienes que mirar en qué pieza te metes, ¿sabes? No es lo mismo tatuarte durante 35 minutos que tatuarte 3 sesiones de 8 horas. Bien, saludo. Las rodillas, dicen que duele mucho. La zona genital, ¿sabes? Si te tatúas el pene o la vulva, el culo, dicen que duele mucho. Si puedes elegir, empieza por el brazo, por el exterior, hazte un muslo... A ver, realmente, lo que os voy a explicar a continuación hace que no valga la pena invertir tiempo en pensar en tu tatuaje, dependiendo de si duele más aquí o duele más allá. Olvídate de eso, porque lo que te voy a contar ahora va a cambiar tu vida y va a hacer que te tatúes como si fueses de piedra. 3, 2, 1... ¡Vamos allá! Algo que me han repetido mis amigos, que también tienen tatuaje, que cómo soy capaz de aguantar sesiones de tatuaje tan largas, de 7, 8 horas, 9 horas, o el siguiente nivel, que es lo que ocurrió con esta manga de aquí, que me la hice hace dos meses, me la empecé un lunes, me la terminé el miércoles. Y el truco requiere esfuerzo. Si haces cualquier tipo de deporte, tocas algún instrumento, tocas en un grupo, en un coro, cualquier tipo de actividad que realices que requiera una preparación, del tipo que sea. Tú nunca vas a un ensayo, a una clasificatoria, a una competición, sin pensarlo antes, sin mentalizarte, sin prepararte, sobre todo mentalmente. Tú no entrenas en un equipo de lo que sea y tienes una competición un domingo. El sábado quedas con tus colegas, sales de fiesta, el día siguiente te despiertas y dices, hostia, que tengo competido. Puedes hacer eso, hay mucha gente que lo hace, pero el resultado, ya sabemos cómo suele ser. Most people find the meaning in their life through responsibility. Puedes tener suerte una vez o dos, pero no vas a poder mantener un nivel en lo que sea que quiera que hagas. Pues con los tatuajes es lo mismo. A día de hoy, ¿qué sentido tiene ir al estudio como quien va a comprar el pan por la mañana? Deberías tomártelo con mucha filosofía y prepararte sobre todo mentalmente. Y ese es el truco para que los tatuajes no te duelan y no sufras. Mira, yo lo que hago es dejo el tatuaje bien atado con el tatuador, el diseño cerrado, tal y cual. Evidentemente aquí viene la idea de confiar en el tatuador con el que te vas a hacer la pieza. Cuatro días antes, cinco días antes, empieza a pensar, hostia, me voy a tatuar. Piensa que te va a doler mucho. Yo lo que hice con mi primer tatuaje, me lo hice con 17 años y yo tenía una curiosidad brutal con el tema de cuánto me iba a doler y de cómo iba a ser esa sensación. Tenía pensado estar muy tatuado en el futuro. Entonces dije, ¿cuánto dolerá tatuarse? Porque es que como duela mucho, muchísimo, va a ser imposible porque no voy a querer tatuar. Pero doler nada no es una posibilidad. Entonces, ¿cuánto duele? Tenía esa duda, ¿no? Entonces, yo algo que hice inconscientemente, mi cerebro me preparó para lo peor. Me dijo, tío, tú imagínate que cuando llegues allá al estudio, cuando sientas la aguja tocándote la piel, va a ser un dolor que nunca jamás has vivido antes, que vas a sentir como si te cortasen con un bisturí, prepárate para lo peor. Y eso es lo que hice. Pero no para acojonarte a ti mismo, no para meterte miedo, sino para voy a meterme ahora en algo que desconozco, pues vete lo más preparado posible mentalmente. Prepárate para lo peor. Si al final, prepararte para lo peor, mentalizarte para el peor de los resultados, no es tan difícil como lo que conlleva no hacerlo y luego pasar la peor experiencia de tu vida. Entonces, te vale la pena pensar y decir, voy a morir. Entonces, a mí lo que me pasó con mi primer tatuaje es eso, me mentalicé para lo peor de lo peor y cuando sentí la aguja, al segundo ya entendí perfectamente la sensación que desconocía. Y evidentemente, no fue nada comparado con lo que yo pensaba. Fue como 25 veces menos. Duele igualmente, pero me preparé para morir y cuando llegué allí dije, vale, ahora entiendo por qué la gente puede tatuarse una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas y vuelve. Porque duele, pero dependiendo cómo vayas tú a nivel mental, pues es lo que va a marcar la diferencia en el dolor. No tanto la zona, no tanto el tipo de persona, no tanto si estás gordo, si estás delgado, si estás fuerte, da igual, eso da igual. Obviamente esas variables afectan lo mismo que el tacto que tenga el tatuador, pero lo más importante, aparte de tú mentalizarte, prepárate para lo peor. Pero en tu primer tatuaje, en el segundo y en todos los que te vayas a hacer. De hecho, a mí los tatuajes que más me han dolido, las sesiones que más me han jodido, han sido las que ya tenía pues varios tatuajes en la manga y me iba a hacer otra pieza para terminarme la manga. Y había días que medio me olvidaba y decía, hostia, que tengo que ir al estudio. Y cogía y me iba al estudio como quien va a buscar a su primo. Ni lo piensas. Pues así es como no puedes ir al estudio porque ahí te van a curtir. Tú vete siempre como si fueses a competir, como si fueses a declararte a la chica que te gusta. Es que sonará coña, pero es que es como tienes que ir. Y una vez llegues allí, mantén esa mentalidad, pero no de nervioso, de cagarte encima, sino mantente serio, mantente íntegro, mantente alerta. Al final, vas a empezar en un estado de alerta máximo, tu cuerpo va a estar preparadísimo y tu mente también y a lo largo de la sesión del tatuaje que te vas a ir relajando. Vas a ir de más a menos. Vas a ir de máxima alerta y preparado para la batalla de tu vida. Te vas a preparar para la batalla de Winterfell, la de Game of Thrones, 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 Game of Thrones. Joder, Juego de Tronos. Y al final, tú lo vas a vivir como si tuvieses que luchar contra dos tíos desarmados y que llevan tres días sin comer. Es que va a ser así. Y lo que va a hacer eso es que tú disfrutes de la sesión y que al final, lo que tú pensabas que iba a ser un infierno, sea una experiencia hiperagradable en la que puedes sufrir más o menos, habrá partes que te duelan más, depende del día. Pero es que eso te va a dar la vida. Te va a dar la vida y es la clave para tatuarte. Prepararte para lo peor e ir mentalizadísimo. Pero es que es para todo en la vida. O sea, cuanto más prepares las cosas que son importantes para ti, exámenes, carreras, cuando le tienes que decir algo a alguien que es duro de decir o que no quieres contarse porque no quieres que esa persona escuche lo que le tienes que decir, ¿qué es mejor? No pensar en ello y de repente llamar a esa persona, quedar con ella y improvisar o dedicarle unas horas de tu vida en la ducha o antes de irte a dormir y pensar a ver cómo le voy a contar esto a esta persona, organizar la información, prepárate, ayúdate, échate un cable y venga, vamos. No es ir al médico a que te ponga un palo en la garganta y te mire a ver si tienes una infección o no. Vas a estar cinco horas ahí tirado y un pavo te va a estar metiendo tinta en la piel como una aguja que golpea la piel no sé cuántas veces por segundo. Eso no tiene por qué ser un infierno, pero tienes que prepararte para él. Y además de eso, no bebas el día anterior, no bebas ese día, no fumes porros, desgraciado. No te fumes un porro antes de ir o fúmatelo, no sé, yo no fumo porros entonces tampoco sé si eso ayuda o no, pero no creo que ayude. Duerme bien, pégate una ducha por la mañana, desayunate unos huevos con bacon, bédete un par de vasos de agua y con limón, llévate una Coca-Cola, llévate comida al estudio, cómete un plátano, pégate un par de hostias en el pecho ahí. Y ese es mi truco para tatuarte sin dolor. Espero que os haya gustado, dadle un like al vídeo porque eso me ayuda a un huevo. Seguidme en Instagram, lo dejaré aquí. Ojalá me salga bien. Quiero hacer así y poner el Instagram. O si no, lo tenéis en la descripción. Ahí subo contenido diariamente porque estoy enganchado y evidentemente es mucho más fácil, rápido y accesible que grabar un vídeo a YouTube, editarlo y subirlo, ¿no? Con esto me despido. Espero que estéis bien. Nos vemos en el siguiente vídeo.